Empecemos este stream de Batman El retorno del Joker episodio final Vamos a poner el link en las redes sociales Y vamos a terminar Todo esto Y vamos a estar con esto Me preguntarán por qué no transmito en Youtube Es porque la verdad Me está dando problemas Así que ni modo Va a tocar aquí Voy a poner aquí mis redes sociales Facebook y todo Ya que solo este día es el que puedo ocupar Bien la computadora porque Estoy en una laptop toda fea Pero ni modo Así toca Me cae mal esto de las captions Demasiado feos Creo que también voy a aprovechar a regalar una clave de Tera Me han dado una clave de Tera que la regale Lo de Enmase Games Así que voy a aprovechar Lo de Enmase Games Bueno Dice que hay dos personas viendo el stream Así que le voy a poner Así que le voy a poner De Batman Ahí está Ya le di actualizar Así que Yo creo que ya van a estar viendo en directo Bien Bien Vamos a iniciar con esta Transmisión ya Como siempre poniendo el intro Bien 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 Vamos a iniciar con el Stage 5 Ahora no voy a poner ninguna descripción Porque igual Vamos a poner esto Y le voy a bajar un poco el volumen Ahí está Ahí está Vamos a seguir así Como diciendo Doy las gracias a todos los que vieron la serie Porque he visto que bastante gente la vio Y el primer capítulo fue un boom Porque no sé por qué YouTube a veces me trolea Y lo vieron más de De 100 personas Así que Agradezco mucho La colaboración que tuvieron ellos Para Para ayudarme Bien Vamos Esta es la La parte que dije que Que íbamos a ver Que Que iba volando Batman Y todo el rollo Yo sé que se va a ver un poco lagueado O no sé si se va a ver lagueado Ya Ya como sea Uy Esto ya lo había dejado Programado Solo para Para mostrárselo Porque Dije Bueno lo vamos a grabar antes Y Para mostrárselo ¿Verdad? Uy Yo no sé por qué Esperen Ahí está Para que se vea todito Vamos a ver Bien ahí está Terminamos el estaje El segundo Ahora sí Esta es la canción Épica Que mi amigo Gamer Siempre Lo trauma Porque dice que fue Unos juegos más difíciles Para él Así que Esta parte Yo creo que ya no la debe haber visto O quizás sí Bueno Escucha tu canción favorita Eh Juan Esta canción No sé Siempre fue Naoki Kodaka El desgraciado Que hizo esta música Como la de Blaster Master Y todos juegos así Bueno Aquí es donde sale este tanque Y Tenemos que Ir Como evadimos Esas Bombitas Bien No me voy a tardar mucho En este stream Pero Eh Lo que quiero Enseñarles Es El código Porque Los señores de Inmase O sea Los creadores de Tera Por Jugar O por hacer cosas así En el juego de Tera Online Me han regalado Un código Entonces Quería Como mes de mayo Empezamos el mes También Voy a ver Si Regalo algo Entonces Le voy a regalar Un código Lo voy a poner aquí Ya al final Del stream Así que Estense preparados Bueno Vamos al 6-3 A pelear contra el Guasón Nah Mentira No Es la primera vez Que vemos al Guasón Después de que Esca Escapo de la cárcel Cuando lo atrapamos En el primer juego No sé Ni cómo Fue que Sobrevivió Porque Si se fijan Quedó Tirado En el suelo Entonces No sé Cómo Sobrevivió Ese gran Caída Uy Uy Bueno Bien Primera destrucción De él Pero faltan Algunos Aquí está Vamos a la selva Esta parte Creo que es la que Me dijo mi amigo Que La selva Era la más difícil Y que no sé qué Y Bueno Vamos a ver Si es cierto Lo más tedioso Es estar esperando Esto Que pasen Estas cosillas Eso es lo más tedioso Ok Super Batman Aunque fuera Mario Bros Casi me tocaban Ahí Bien Este No pasó nada Bien Decirles que La trama Del juego Fue más que todo Tratando Tratando de seguir La 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 temática De la película Pero en eso No creen Eso Eso no creen En que lo Que lo hice la primera Me costó algo Entonces Lo hice varias veces Para poder Pasar ahí Vamos otra vez Contra el Watson El segundo Segundo stage Los juegos Beaten up Más que todo Son No sé Tienen una Impresión Algo La historia Más que todo El juego en sí Que hay que darse Matarse a tiros Con todos los enemigos Y todo Entonces Siempre hay que Ser bien precavidos Y todo eso Otro de los juegos Que he visto Que son Beaten up Son Este juego De Doble dragón Así que Ese Se los recomiendo Para que lo Prueben Y todo Esperen un ratito Vamos a poner esto Quiero Corroborar Ah Ya solo Uno Si Está Esperen un ratito Si Está un poco Lagueado Que puedo hacer Nada Ni modo Así que No tenemos Ni comentarios Ni nada Así que Vamos a cerrar esto Vamos a seguir Pues Ya iba a dejar Así Solo Bien Sigamos Aquí se ve fluido Pero No puedo decir Lo mismo Ya que Igual Verdad Bien Destruimos A La primera parte Porque todavía Nos falta Si Defienden Una gran Trampa Inmensa Uy Bien Para eso Sirve El dash O sea Mezclado Con Mega Man Tiene su Gracia El fuego Vamos a ver Pues Estamos Disparando A este Desgraciado Ya llegamos A A La Energía Que tenemos Nosotros Bien La Vantada Interminable Contra El Joker Bien Segunda Destruir Corrupción Y Vemos El cinema Final También Había Aquí Espacio Destruimos La Guarida 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 Del Guasón Y Esta Fue Una De Las Interminables Cosas Donde Lo Lo que le Pasa A Batman Bien Para los que no hayan visto el final Este Final enterito De De Batman Y Sin más Lo voy a dejar aquí Creo Después De Esto Será Resubido A Youtube Por Supuesto Para que Puedan Verlo Los que Los que Quieran Yo Sé Que Solo Es Una Persona Que Está Viendo Pero En fin No sé Si los demás Habrán podido Sintonizarlo A tiempo Así que Ahí vamos En la Navecita Y Nos Despedimos Adiós End Y End Bien Ahí le Deja eso Presentado Por Sunsoft Y Termino Bien Este Si Guardemos Esto Vamos A A Poner La El Código Lo voy a sacar De mi Correo Por Supuesto Pero Lo voy a sacar De mi Correo Principal Ustedes No 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 Saben Nada De mi Correo Principal Buah 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 Bueno Este Free Buah Va a ser Mío Y lo De Tera Es Para Ustedes Gracias Al Primer Año De Aniversario De Tera Agradezcan A los Señores De Tera Porque Vamos A añadir Una Una Región Vamos Vamos A hacer Más Pequeño Esto De La Oh Fuck Deja De Estarme Trolleando Cosa Voy A hacer Pequeño Eso Y lo Voy A poner Abajito De Esto Vaya Vamos A poner La Región Añadir Añadir Screen Región Y No Que Hice Fuck Remover No Ya Removí Esto Vamos A poner Esto Aquí Arriba Y Screen Región Ahí Está Ahí Está El Código Así Que Uy Ahí Pueden Verlo El Código De Items Random De Tera Y Gracias Por Todo Gracias Por Ver Esta Guía Y Los Que Juegan Tera Ya Van A Saber Cómo Introducir Ese Código Así Que Espero Les Haya Gustado Esto Y Nos Veremos En La Siguiente Guía Y Todo Siempre Del Mundo De 8 Bits Así Que Hasta Luego